pero ahi le rascaron a las peñas tambien con la maquina? si todo, cortado era mas delgado el espacio? era mas para aca y la fuerza se hacia mas para aca aqui hasta alla y el remolino se hacia en el mero enfrente? el remolino se hacia por ahi ya cayo ya cayo aquello esta duro? aqui tambien esta duro? esta duro? o hay lodo abajo? hola no no quieren bañar? ay dios no es como bañarse en el rio no es como bañarse en el rio va usted bebe la cabeza aqui en el rio si quiere es que no es obligacion usted si pero aqui tambien puede aqui se puede si quiere tambien claro el querer es poder jajaja y si no no veniste aqui es pena como que son piloto ajaja cabal vuela monton de plagas hola aqui esta chibuncha aqui esta bien limpiecito aqui aqui vivian tiburones aqui vivian tiburones aqui vivian tiburones asi es desde alla de cajutla venia hasta aca papi hola como dijo tiburones algo de ballena yo se un chiste de ballena ok dele pues vaya estamos en el junior si bueno un señor digamos señor estaba caminando la playa y empezó a gritar una ballena una ballena despues jajaja todas las bañistas se salieron de la playa se salieron de la agua y se fueron despues vino la policia y preguntaron a ver señor donde esta la ballena despues dice el señor no se me cayo una botella en la agua jajajaja jajajaja ya entendi era un bolito va ah era un bolito no tambien de los copatroles de la que? una ballena de donde este? de la playa ah de la playa de la ballena aah okay de ahí es que allí en los mares aqui hay ballenas en los mares si en los mares aquí hay ballenas hay dos ballenas quien usted? yo he y m unhealthy jajajaja 4 4 6 ballenas hay Quiero ver. Mira si hay ballenas usted y yo. Gracias. La Nayeli. La Yeni. La Yeni no. No es ballena, yo es balleno. Nano. El pollo. Armando. José. Hola David, ¿pueden nadar? Pululo. Hola. Quiero ver. Aquí ve. Aquí ve. Aquí ve. Hay mollo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hondo está Don Coco! ¡Vuela! ¡Está peor allá! Mira bien. Ya ve que baño señor Mari. ¡Qué gordo! Bueno, de mojón me ha dicho. Es que tengo frío. Ah, frío que le da bañarse. No, pero me da leche. No, esto no. Esto no, mire. Yo estoy. Yo, ratón. Yo, ratón. Yo, ratón. Es una gordura. Espérate, espérate. Haga así. Ponga la mano. ¿Por qué el gato no se va a comer al ratón? Porque no lo va a alcanzar. Aquí está el gato. La respuesta. Y aquí está el ratón. Ok. Si le pego acá, el gato va corriendo y se come el queso y se come el ratón. Dale, pues pegue. Espérame. 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 Coco. Salió él corriendo y pum, se comió el ratón. Oh, my God. Jonathan. Un reto. Ya sabes por qué dicen ustedes. Que cuente. ¿Por qué? Si sale uno primero, usted me cuenta hasta... Hasta 20. No, hasta... Hasta 10. Hasta 40. Hasta 50. ¿Cuánto y 10? ¿Hasta cuánto? Ya. Uno. Dos y tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ocho segundos. Dos. Ahora. Va. Uno. Dos. Tres. Te va, Eva, Coco. Ya. Para la M y para allá. Dale, pues. Dale, pues. Ya. Dele. Ya. Te voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Yo voy a probar también. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Dieciocho. Va usted. Mira, yo le voy a contar una historia que me cantó Armando. Le voy a contar. Que me dijo. Va. A usted va a ser un manito. Quiero con una marcas. Sí, puedo. Sí, puedo. Dele, pues. Limpie lo moco. Limpiando bocina. Ya. La mamá del baile. La bocina. Uno. Dos. Tres. ¿Y qué fue lo que dijo usted? Yo pensé que voy a contar una historia que me contó Armando. Pensé que dijo. ¿Por qué lo contó? Dos segundos. Ya estaba contando. Va. Dele, pues. Leo, la cuerda ahorita le estoy. No. Dele, dele. Dele para abajo. Espérate. ¿Qué tiempo corre? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya no. Estaba. ¿Por qué me estaban haciendo la cuerda? No. Para ayudarle. Para que no saliera. No. No. La cabeza no se. Me estaba agarrando de la Emily porque flota para arriba. Ajá. Es que por lo gordito es que flota. Jajajaja. Es que la Emily no había ayudado yo si estuviera arriba. Jajajaja. No dice. No, pues. Espere, espere, espere que va alguien más. Dale. 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 No hace piedras. No se enfierran. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22, 23. Vine, vine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Libre Zoe! ¡Veintisiete! 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 ¡Veila! Y de verdad le iba a morder pues Espérame, espérame ¡Veila Camarónzón! ¡Veila Camarón! ¡Veila Camarón! ¡Veila Camarón! ¡Gran Camarón! ¡Ay! ¡De verdad muertes en duro Camarón! Por él, no lo tiene agarrado pues ¡No le vaya a cortar la tenaza usted! ¡Veile, vale, corta la tenaza! ¡A qué lorte es duro! ¡Veite! ¡Ve! 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 Vaya, después nos la cuenta la historia, pues. Vela, está chulo, ya va. Digo, nunca la estaba ahí bañándome. ¿Y la pata o la mano le iba a morder? No, la mano me mordió. Pues se la pateé con la mano. Pero ya está bonito, muchachos. Mete el dedo. ¡Ay! Ni lo ha mordido, Jonathan. ¡Ay! Hay que tener miedo, el dedo quiere que me muerda. Vaya, Coto no le tiene miedo, ve. Vamos a mojar y porque no hay... No, sí, de esto ya no hay que dejarlo ir. ¿No va a matar, Coto? Coto. ¿Lo va a morder, hijo? Coto, ya no lo va a matar. Coto, no lo va a matar. Si hay un puño de esto. Morden, duro puede ver. De bonito. Mira, alguien ve. Ah, sí, vale, metió todo. Ahorita está dormido por eso. Ajá. ¡Gaby! ¡Qué miedo! Mete la mano, Gaby. A ver, ahí diga usted. ¿Vamos a ir? Sí, hay que dejarlo ir. Ahí quedó con pata, ve. Hay que preservar la vida marítima. ¡Quítate, Nando! ¿Se va a tirar Coco? ¡Una boca! ¿Vos loco, Coco? ¡Mami! Allá está muy pochito, Coco. Ahí 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 está muy pochito, Coco. Sí, igual que tu papá, pero... ¡Jaja, el clero! Espéreme, 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 que... Se va a tirar Coco ahorita. ¡Gaby! ¡Gaby, quítese! Cuidado, que iba a Don Coco con la bomba. Fue la gran bomba. Oye, esta iba a ser más grande esta bomba, ve. No, 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 se va a acabar el agua, hija. ¡No! ¡Cállate, metidita! ¡Dale, Cuaqui! ¡Dale, Cuaqui! ¡Ey! ¡Bua! Hay pasagras, hay uno. Cuando ya se caiga, se sale más. ¡Mami! ¡Uno, dos, tres! Este Coco se hace bien orinar la bomba. ¡Banano, hay banano! Ahí va la bombota. ¡Jajajaja! ¡Sí, guarute este! ¡Jajajaja! ¡Parnas! ¡Esta es la picapón de agua! ¡Cuáqui, cuéntame la historia, pues! El de las cuáqueras más grande. ¡Ah, ah! ¡Ay, mi narguita! ¡Uno! Armando me dijo esto. ¡Dale, pues! ¡Papá! Armando, dije que antes había una piscina. Piscina no, un río así, igual que ese. Había una... 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 No, ese, pero una ballena. ¡Ajá! Y dice que... Y dice... ¡Existe ballenas! ¡Una o dos! Y dice que se hizo un gran remolino. ¡Ajá! En esta posa de remolinos. Y la ballena se fue en ese remolino. Y dice que se hizo... Y solo había, pero solo de lodo había. Aquí dice... ¡Ah, de verdad! Solo nodo, lodo había. Era posa, pero solo lodo. Y dice que esa ballena... Abajo había otro... Otro lado, que ahí la ballena andaba bien. Y dice que aquí arriba había solo, lodo, lodo. Y le digo yo... Entonces vos sos la ballena. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Qué? ¿Qué cosa que mostan aquí? ¿De lucha? Ah, ya está. ¡Ya! ¡Él es el mes frío! ¡Gracias, muchach! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién tiene ahora? ¿Quién tiene ahora? ¡Fuerda! ¡Cuatro, cuatro! ¡Fuerda para cuatro! Me voy a dedicar yo para que te dé la merciela. Primera mitad de la merciela. Aquí en el agua. A la una, a la dos y a la tres. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bienvenido, 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 ya regresamos, hay que mojar a todas las que están arriba, pero no disciplinadamente.